Este haitiano utiliza a su bebé como escudo humano para no ser deportado por las autoridades mexicanas. Todos viajan a Ciudad Acuña, México en autobuses y están siendo bajados por las autoridades antes de llegar al paso fronterizo. Intentan frenar escenas como estas que no paran desde la semana pasada. Aunque más de 6.500 haitianos ya han comenzado a ser deportados, otros tantos siguen llegando por el río Bravo en zonas que logran ser bloqueadas por la patrulla fronteriza. Pero al tiempo los mismos inmigrantes se abren otros caminos. Los niños se están muriendo de hambre allá, muchas personas enfermas, no nos dan comida, solo un pan todo el día y una botellita de agua. Mientras los ojos están puestos en Ciudad Acuña, México y del río Texas, miles de inmigrantes, en su mayoría haitianos, están usando los caminos entre Miguel Alemán y Roma, Reynosa e Hidalgo y Matamoros y Brosville para cruzar. Lo hacen en las noches o incluso en el día, buscando la manera de evadir a las autoridades y sin importarles que ponen en riesgo sus vidas. Una situación que llevó al secretario de Seguridad Nacional a recorrer la zona desde donde lanzó una advertencia. La patrulla fronteriza está coordinando con ICE y la Guardia Costera para mover a personas a centros de procesamiento, pero nos preocupa que muchos haitianos están recibiendo información falsa. Si vienen a los Estados Unidos ilegalmente, serán devueltos, aseguró Alejandro Mayorkas. Pero con el endurecimiento de las medidas en Ciudad Acuña, el flujo de inmigrantes haitianos se está moviendo hacia otros lugares de la frontera, como aquí en Reynosa, donde muchos haitianos ya están acampando. Cientos llegaron hasta esta plaza que ya estaba llena de inmigrantes centroamericanos, lo que viene a agravar aún más la situación. Llegaron en una caravana que militares mexicanos intentaron detener, pero arrestaron a menos de la mitad. Esta mañana muchos se aglomeraron en esta camioneta, que llevó a los más vulnerables a un albergue. Y tratar de dejarlos ahí más seguros. Ellos no se sienten seguros aquí. Otros buscan desesperadamente comida y agua en medio de una crisis que pareciera no tener fin. En Reynosa, México, Francisco Cobos, Primer Impacto.